Y vuelve mal Llevo tantas noches sin poder dormir Porque no he podido olvidar tu amor Dime que camino tengo que seguir Pa' curar este dolor Sé que fui un iluso por creer en ti Y en todas tus promesas que me hiciste ayer No sé cómo diablos fue que te creí No sé cómo fui a caer Pero tranquila reina Yo sé que Dios con nadita se queda Tú misma fabricaste tu condena Y te arrepentirás de ser así como era Pero tranquila reina Yo sé que Dios siempre está de mi lado Castigará toditos tus pecados Y en especial por haberme engañado No sé, no sé qué nos pasó Pero se nos fue el amor Y vuelve mal Sentimental y despechado Hoy está agonizando nuestra relación Tantos años juntos y se nos fue el amor Y no nos dimos cuenta Cómo sucedió Y hoy ya no queda nada de la llama del amor Solo quedaron cenizas de nuestra relación Lo que un día fue puro fuego Hoy ya se congeló Te propongo Terminemos por lo sano Sin rencores Sin odiarnos Los dos somos conscientes Que se nos fue el amor ¿De qué sirve Seguir viviendo juntos Si ya no nos amamos Los dos muy bien sabemos Que aquí ya no hay pasión ¿Para qué insistimos Si nos hacemos daño Hoy parecemos dos extraños Y ya ni compartimos La misma habitación Después de darle yo Hasta lo que no tenía Seguro de mi amor Seguro de mi amor Aún me acuerdo Todavía Qué duro es aceptar Que yo ya te perdí Pero es más duro saber Que eres feliz sin mí Hay un dicho que dice Que nada es para siempre El daño que ella me hizo Aún lo tengo aquí presente Jamás se me ha olvidado Lo que ella me hizo a mí Y más estas palabras Cuando me dijo así Olvídame, 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 olvídame Así me dijo No quiero volverte a encontrar En mi camino Olvídame, olvídame, olvídame Te lo exijo Déjame en paz No quiero nada contigo Y vuelve el mao Y Sarita La niña popular He venido a pedirte Que me perdones Hijita, tú eres mi vida Nunca te debí dejar Sé lo mucho que has sufrido Por mi ausencia Hoy te pido Me comprendas Dame otra oportunidad Para poder decirte Cuánto te amo Y reparar mis errores Y juntos poder vivir Y el cariño Que los dos un día perdimos Se convierta en nuestro abrigo Sin ti no puedo vivir Padre mío Yo tengo mi alma herida Y a pesar que soy muy niña Sufrí mucho con mamá Tú sabiendo que tenías una hija Que no te importa dejar No, Dios, qué triste realidad Con mi madre pasamos muchos trabajos Que tal vez no te imaginas Pero aprendí a luchar Gracias, Dios, por darme a mi madre querida Que la tocan solita Que sea papá y mamá Si me puedes perdonar Te lo agradezco, mi vida Sé que he sido un pobre iluso Que se ha entregado al licor Y abandoné a tu mamá Cuando tú estabas muy niña Pero hoy vengo arrepentido Suplicándoles perdón Y abandoné a tu mamá Cuando tú estabas muy niña Pero hoy vengo arrepentido Suplicándoles perdón Hija mía Hoy vengo con el corazón en la mano Pidiéndote perdón Te amo, te amo Padre mío Solo quiero recordarte Que yo no tengo la culpa De tus errores Pero ojalá Nunca se te olvide Que a pesar de todo Yo también te amo Yo también te amo Y vuelve mal Maldita traga La que yo siento por ti Maldito el día Cuando yo te conocí Tú me juraste Que eso no eras para mí Me estoy muriendo Dios apiárate de mí Siempre te daba Lujos, amor y placer Yo te quería Como se debe querer Y ahora no entiendo Porque tú me fuiste infiel Pero no importa Yo también sabré perder Estoy borracho Aquí en este triste rincón Y ahogo mis penas Solo tomando licor Traiga cerveza Traiga whisky O traiga ron Y si es posible Me repite esta canción Que hoy quiero beber Pa' olvidarme de ella Que hoy quiero tomar Por su mal amor Que hoy quiero beber Pa' curar mis penas Y poder sacarla De mi corazón Que hoy quiero beber Pa' olvidarme de ella Que hoy quiero tomar Por su mal amor Que hoy quiero beber Pa' curar mis penas Y poder sacarla De mi corazón Sistema, correo de voz Yo, yo quisiera saber Si tú vas a volver Para ir a buscarte Si, vuelve pronto mi amor Que aquí te espero yo Por favor perdóname Yo, sé que te fallé Que muy mal me porté Yo sé que eres un cobarde Ven, no te quiero perder Vuelve pronto mujer Porque quiero adorarte Ven, no te quiero perder Vuelve pronto mujer Porque quiero adorarte Ay, ay amor Tengo un dolor De no saber en dónde estás Vuelve que aquí te espero yo Vuelve que aquí te espero yo Ay, ya no me hagas sufrir más Escucha mi correo de voz Oh, contéstame el celular Escucha mi correo de voz Oh, contéstame el celular Y vuelve que aquí te espero yo Y vuelve mal No estás ni tibia No estás ni tibia, mi amor No pienses que lloraría Como llora un niño Ni loco Ni estando loco, mi amor No pienses que estoy bebiendo Todo es por ti, mi vida Tú sabes Que a mí me gusta el licor Si te fuiste, pues te fuiste Al fin te pude olvidar Si te fuiste Si te fuiste, pues te fuiste Al fin te pude olvidar Por mí que te caiga un rayo O te lleve un huracán Por mí que te caiga un rayo O te lleve un huracán Y vuelve mal Ese maldito perfume El que usabas día a día Me traje tantos recuerdos Que no olvido todavía Me trae tantos recuerdos Que no olvido todavía Yo no comprendo por qué Me tuve que enamorar De una bendita mujer Que no sabe que está mal De una bendita mujer Que no sabe que está mal Si lo único que sabía Era mentir y engañar Si lo único que sabía Era mentir y engañar Querías detalles Querías detalles Te di detalles En un jardín Y ahora no entiendo Porque tú dices Que ya no eres para mí Y vuelven Y vuelven Al fin le encontré Remedio a mi pena Para mi problema Le aquí es solución Saqué de mi pecho Valor pa' olvidarte Y ahora no sufro Y ahora no sufro La desilusión Ahora pasaron Los tiempos aquellos Que vivía llorando Tan solo por ti Y en estos momentos Mi suerte ha cambiado Y por eso mismo Ya no pienso en ti Y en estos momentos Mi suerte ha cambiado Y por eso mismo Ya no pienso en ti Música